La siguiente sección es patrocinada por Lik y Moli, lubricantes y aditivos alemanes que permiten ahorrar dinero y proteger el medio ambiente gracias a su calidad y larga duración. Muchachos, en los Juegos Panamericanos clasificarse y ganar un buen a todos. Esto es mi tarea, esto es mi meta. Gancho Karusko, ex entrenador de la Selección Colombia de Pesas entre 1988 y 2009, falleció de manera natural en su país natal, Bulgaria. Gracias a él, el levantamiento de Pesas hoy cuenta con un reconocimiento que en los años 80 no tenía. Su forma de entrenamiento autoritario, pero muy eficaz, revolucionó esta disciplina. Su estricta metodología de trabajo llevó a conseguir grandes éxitos en la halterofilia, deporte que tiempo después se convertiría en uno de los más importantes del país. Durante ese tiempo, Karusko fue el gestor de las tres primeras medallas olímpicas de Colombia en esta disciplina, incluyendo el primer oro, presea ganada por María Isabel Urrutia en Sidney en el año 2000. El entrenador siempre será recordado por su fuerte temperamento y dureza al momento de preparar pesistas, que lo llevó a tener una relación de amores y odios. ¡Muy bien!